Termine su carta de lotería, se lleva 10.000 barros. No se borren ni se desapunten. No se borren ni se desapunten. Y empezamos con... El cotorro, el borracho, el morenito, el corazón, la táctica, la táctica. A ver, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es rápido, no se me amenches. No, tampoco te me amenches. No manches. Rápido. Y así no voy a jugar. Voy a dar de cuatro cartas en cuatro cartas. Ahí está, se nos va una. Si se amenzan, ni modo, ¿eh? Ya, es la cabeza de cada uno. Una, dos, tres. El mundo, el apache, el pajarito y la sandía. Cuatro, cinco. La mano, el tambor, el corazón y el morenito. El borracho, la bota, el cotorro, el nopal. Borracho, bota, el cotorro y el nopal. Uno, dos. Rosa, las caras. El músico, la araña, el soldado, la calavera. La campana, el cantarito, el venado. El sol, la estrella, el barril. El bandolón, la arpa, el gallo. El violoncello, la garza, el diablito. La luna, el cazo, la corona. La dama, el catrín, el paraguas. La sirena y la escalera y la botella. La palma, la maceta. ¿Quién dice buenas? Nadie. Están durmiendo, ¿eh? El pino, el melón, el pescado. El valiente, el gorrito, la muerte, la pera, la bandera. La rana, la chalupa y el árbol. Se apende. Buenas. Falta la corona. Buenas. La corona ya está rica. No, ya está rica. Esta fue la primera que salió, mento. Yo ya gané. Ronda ganada, la Sara. Se lleva 2.000 varillos y vamos por rondas. Última ronda y el siguiente se lleva 7.000 varos. Una. Ándale, bruja. Una. Se va y se corre con la viejilla del podone. Ándale, ándale, ándale. Se va y se corre con la vieja del podone. Ah, sí estoy bien trucha, muy bien trucha. El cantadito, la campana, la calavera, el soldado. La araña, las caras, el músico, el pino. La rosa, la maceta, el tambor, la luna. La mano, el diablito, el borracho, la palma. La botella, el camarón, el morenito, la escalera, la sirena, el alacrán. El morenito. El corazón, el paraguas, el nopal. El catril, la sandía, la garza, el bandolón, el venado, el sol. Se han agarrado en medio. Olé. La muerte, el gorrito, el valiente, la rana, el pescado, el cotorro, el melón. La dama, la corona, el mundo, el cazo, la bandera. ¿Quién dice buenas? Nadie. Todos se amenzan, todos se están amenzando porque yo vi a uno que se amenzó. El apache, la botella, el árbol, la estrella, el barril, el violoncello, el gallo. Buenas. Buenas. A ver, no se desapunte. En primera la chaluta no la ha dado y ya la pusiste en venta. También, Jorge. Jorge también. Es que, le puse ahí a una vez. El pajarito. El pajarito ni está en orden, no más. No, mijito, te hicieron falta dos. A mí no, ya, ya, ya gané dos. Ya gané una. No, ganó Sara. No, ¿por qué? Todavía no sabe. Porque no me faltaba esa. Porque nada más faltaba una. Pero tú, ¿cuál es esta dos de más? Nada más esta. No, mijito. Muy tramposos. Y el que se lleva el dinero es la zarita. No se desapunten. Si ustedes también quieren jugar, pueden jugar allá.